De la mezcla de tradiciones de los colonos y el arte que nace en esta zona se distingue su afición por los instrumentos de cuerda como son las mandolinas, bandolas, violines, guitarras y violas. Y en consecuencia en 1984 nace un grupo el cual tres años más tarde queda registrado en la Casa del Pueblo de San Mateo como grupo folclórico y etnográfico. Cuenta con 35 componentes. Con sus trajes típicos cada pareja representa los usos y costumbres de su gente. Visten trajes de campesinos vendimiadores, recolectores de higos, pastores, etc. Este grupo además se dedica a investigar y a recuperar bailes y cantos que recuerdan los habitantes de la isla. Y muestran utensilios picoenses antiguamente usados y relacionados con los bailes que ejecutan. Este grupo también nos transmite un fiel mensaje del folclore picoense y una etnografía seleccionada y depurada que nos permite conocer la isla en su dimensión física, social y cultural. Así pues, señoras y señores, callen las palabras, hablen los hechos. A partir de estos momentos y en este escenario, desde la isla del Pico, en Azores, para estar esta noche entre nosotros, Illa Morena. Arriba ese aplauso de bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!